Buenos días, nuevamente les saluda Douglas Pacheco desde Santa Ana, les reporta para todo el cuerpo humano de Nuevas Ideas y los simpatizantes y fans de Nayib Bukele y Nuevas Ideas, ¿verdad? Les traigo algo bastante delicado por parte de nuestro compañero Luis Madrid, que es integrante del grupo de Nuevas Ideas USA y Santa Ana. Como ya sabrán, yo por lo menos estoy siguiendo las indicaciones que ha dado nuestro líder y punta de lanza Nayib Bukele en no comprar los panfletos de los mismos de siempre, esos archienemigos de Nuevas Ideas. Y Nayib Bukele, porque prácticamente se han encargado de hacer un sinfín de ataques en contra de Nuevas Ideas y Nayib Bukele. Ahora, aparte de todo esto, nuestro compañero Luis Madrid, que está aquí a mi lado, nos trae una primicia bastante delicada y hay que decirlo y hay que darlo a conocer. ¿Qué nos puede decir usted, compañero Madrid? Bueno, buenos días a todos y todas los que lo ven por estos medios. Es bien importante dar a conocer lo que acontece con respecto al proyecto Nuevas Ideas. Este día salió publicado en el diario El Mundo con fecha martes 10 de julio del 2018. Aquí tenemos nosotros la portada del diario El Mundo. Un ejemplar original, un ejemplar original, donde aparece la publicación de parte de Nuevas Ideas y del listado de compañeros y compañeras que dieron la firma para la inscripción del partido político. Allí los muchachos que venden el diario solo se han limitado a entregar nada más lo que es el diario en sí. Pero la parte donde está el listado y donde están las informaciones de Nuevas Ideas como partido político en organización, eso no lo entregan. Son más las páginas que tiene la información del partido político que en sí el periódico El Mundo, el diario El Mundo. Vaya, sería bueno que los compañeros que lo ven por estas redes sociales compren el diario El Mundo y allí puedan leer la publicación de Nuevas Ideas. Compartan el video ahorita para que la gente se esté enterando de lo que estamos diciendo y estamos denunciando al público general. Claro, puede ser que esto sea ya con sesgo político de que no se esté entregando este legajo. Esta información la sacó el partido en organización, dice que hace del conocimiento público, pero los medios de comunicación, algunas personas que están entregando el diario y que lo andan vendiendo, esta parte no la entrega. Entrega solamente a la parte del diario, ¿verdad? O sea, que la sección, la sección que se ha encargado prácticamente tanto el partido en organización como el Tribunal Supremo Electoral, de hacer público esto por medio de los diarios oficiales, que generalmente ocupa el Estado para dar a conocer este tipo de situaciones y de otras. Prácticamente los vendedores se están prácticamente adjudicando el trabajo de no entregar esta sección para no informar a la gente en general. Qué curioso, ¿verdad? Pareciera ser de que así fuera, ¿verdad? Pero al ir a comprar ustedes el diario, que cuesta una cora, exíjanle la parte que no les quieren entregar. Y la parte que no les quieren entregar es la información que aparece del partido en organización, que hace constar de conocimiento público. El partido se llama Nuevas Ideas. Pero esto quiere decir de que aquí aparece la cantidad y el listado de compañeros y compañeras que dieron la firma en los tres días. En las 40 horas de recolección de firma, se recogieron 200 mil firmas. Y esas ya más de 200 mil firmas hoy están siendo publicadas en el diario más, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes compren el diario para que vean también una nota que está ahí inicialmente. Aquí dice la descripción, la descripción del color de la bandera de Nuevas Ideas. Dice también, miembros de su máximo organismo de dirección, la Comisión Coordinadora Nacional Provisional. Aquí menciona el de las secretarías, los nombres, los responsables. Menciona también nombres de sus representantes legales. Menciona también el... ¿El ideario? No, la fundación, quiénes son los miembros fundadores del partido de Nuevas Ideas en organización. Aquí está el nombre y aquí en la página número uno se puede decir. Ahí está lo que es, cómo es que está constituido el partido de Nuevas Ideas y cuáles son las secretarías con sus respectivos nombramientos. Esto es provisional, según lo que aquí dice, ¿verdad? Ahora, esto es bien preocupante por este sentido, que el partido de Nuevas Ideas, las personas encargadas de presentar las firmas, automáticamente, según lo que dice aquí, aquí nosotros estamos siendo ya como afiliados. Porque aquí dice, la página dice, el Tribunal Supremo Electoral, nómina de afiliados aprobados, dice, al partido en organización de Nuevas Ideas. Este es un arma de ofilos, este es un arma de ofilos, ¿por qué razón? Porque toda la persona que está afiliada ya a un partido político no podrá ser miembro de las juntas electorales para la defensa del voto. Entonces, esto sí hay que exigirle a los compañeros y compañeras electorales que den una explicación, porque nosotros no podemos estarlo bloqueando nosotros mismos. Si el tribunal exigía alrededor de 50 mil firmas, que se hubieran presentado las 70 mil, estaba bien, pero se presentaron las 200 mil y ahí automáticamente las personas quedaron afiliadas. Hay algo bastante importante que dejar bastante claro, ¿verdad? Sí es cierto que fueron más de 200 mil firmas que se recolectaron en menos de 40 horas, pero el Tribunal Supremo Electoral solo avaló 176 mil firmas que son las que se están publicando acá y, desgraciadamente, no es mentira, miren, vamos a tratar de hacer una toma o que salga este listado así. Ahorita lo tengo casi de cabeza, pero se puede publicar en Facebook. Sí, correcto, pero el detalle, ustedes lo pueden buscar, el diario también tiene su sitio web, que es el www.elmundo.esb, ahí pueden encontrar también esa publicación. Se supone que tendría que estar en línea en su sitio web como periódico digital y periódico tradicional de papel, ¿verdad? Entonces, aquí se ven todo, es un listado, son muchísimas páginas, créanme. Son más de 50 páginas en donde están en miniatura todos los nombres de las 176 mil firmas que avaló el Tribunal Supremo Electoral y prácticamente es alarmante que acá lo están publicando como una nómina de afiliados aprobados por el partido en organización Nuevas Ideas. Y es bien interesante lo que señala nuestro compañero Luis Madrid, que esto prácticamente estaría impidiendo a un par de personas o prácticamente a todas las personas que están siendo publicadas acá que no podrían integrar la mesa electoral. Por estar afiliados al partido político en formación, ¿verdad? Ahorita, pues, nuevas ideas, todavía no le he dado al Tribunal Supremo Electoral el oficio oficial de que compita en las elecciones presidenciales en el 2019. Eso estamos esperando y por eso tenemos que exigir esto, ¿verdad? Ahora, esta publicación es bien sorprendente porque ningún partido político, en ningún partido político anterior, este, ha publicado esos nombres. A mí me ha sorprendido porque cuando se recogieron las firmas se estuvo pidiendo el número, se estuvo pidiendo el DUI y la fotocopia del DUI. Entonces, esto quiere decir que es un arma o filo, ¿verdad? Y automáticamente tenemos que exigirle una explicación a los compañeros y compañeras que den una explicación de esto. Porque mucha recolución de firmas, claro, es importante, pero no era nada más como vender la idea que teníamos gente, sino que, o el protagonismo, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de gente que quiere protagonizar, hombre, y eso no tiene que ser así. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que analizar bien las cosas, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que anda protagonizando y hay algo otro que le gusta protagonizar con el trabajo de otro. Con el trabajo ajeno, hombre. Y aún así no se vale. Sí, hay algo también que resaltar, y es que, de hecho, hoy Nayib Bukele tendrá una entrevista con Marcelo Larín en el canal de YouTube de La Nueva Revolución, que ustedes seguramente ya lo siguen por YouTube. Así que les recomiendo no perderse esta transmisión y esperamos que también Nayib Bukele pueda ver esta transmisión que, de una u otra manera, no deja de ser un poco alarmante por el hecho de que, aparte de que es histórico esto que se está haciendo por primera vez en un partido político, en organización, que, a pesar de todo el trabajo que ha llevado tratar de salir a frote como en práctica de la democracia en nuestro país por todos los ataques fácticos que ha tenido nuevas ideas. Pero ahora se presenta un nuevo obstáculo para el cuerpo humano de nuevas ideas en organización que nunca se había hecho público las personas que han apoyado con su firma a un partido político. Nada más y nada menos el partido tricolor ultraderecha como lo es Arena solo se constituyó únicamente con 5.000 firmas. Imagínense la gran distancia que diferencia entre lo que logró Nuevas Ideas y lo que logró en aquel entonces Arena 5.000 firmas para constituirse como partido político y Nuevas Ideas en tan solo 40 horas logró 176 firmas avaladas por el Tribunal Supremo Electoral. Así que esto no tiene, digámoslo así, antecedentes históricos y estamos haciendo historia. Pero igual, no deja de ser alarmante el hecho de que nos estén publicando como una nómina de afiliados por parte de los periódicos. No sé si sería trabajo de Nuevas Ideas en sí o del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ahí lo que dice que es el tribunal, ¿verdad? Porque es peligroso por el hecho de que hay muchas personas que trabajan en empresas, que trabajan en alcaldías, que trabajan con instituciones del gobierno y hacer una figura de nombres allí en ese listado. Estos partidos políticos, como no manejan la democracia, pueden cuestionar y pueden hasta despedir gente argumentando que no son del partido de ellos y que ya están buscando un partido nuevo. Ojalá que estas personas, al verse afectadas, o al querer ser afectados por estos personajes, se aboquen a los derechos humanos, ¿verdad? Porque la verdad es que toda persona, la Constitución Política dice que toda persona tiene derecho a la organización, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, una vez y cuando no altere el orden, ¿verdad? Entonces yo creo que si alguna persona está recibiendo amenazas porque fue a firmar, porque fue a dar su apoyo al proyecto Nuevas Ideas, denúncienlo también, denúncienlo, porque nosotros somos libres, nosotros somos personas libres de que podemos apoyar un proyecto político que va encaminado a favorecer las clases, ¿verdad? Yo creo que esto, pues, si lo ha hecho el tribunal, cometió un error, ¿verdad? Porque el tribunal solamente se hubiera limitado a presentar nada más la información de que las firmas ya estaban revisadas, aprobadas y hasta ahí. Pero no hacer, este, como se llama, a la luz pública y publicar los nombres de estas personas. Porque estarían afectando prácticamente a aquellos que tienen una mentalidad cerrada, a aquellos que tienen una mentalidad antidemocrática, ¿verdad? Pueden poner en riesgo empleo, ¿verdad? Y contrataciones. Una pregunta, una pregunta, compañero Madrid. Según la ley actual de partidos políticos, ¿estaría violentando o siguiendo reglamento de la ley de partidos políticos el Tribunal Supremo Electoral con respecto a esta publicación que ha hecho en los diarios oficiales? Bueno, el diario El Mundo no está oficial, es un diario del pueblo, ¿verdad? Popular, ¿verdad? O sea, popular en el sentido de que todos podemos comprarlo, ¿verdad? Ahora, no sé si estaría fallando la ley de partidos políticos publicó esto, ¿verdad? Porque en este sistema que tenemos nosotros hay persecución todavía, ¿verdad? Hay persecución y con solo el hecho de que usted exprese una, una, un favoritismo por un partido político, usted ya se agenció enemigos, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Esa ausencia de democracia es la que permite una persecución. Ahora, este, la persona tiene libertad de asociarse, de expresarse una vez y cuando, pues, no, no altera el orden público. De hecho, fíjese que nada más y nada menos que antier y el secretario general Federico Anniker con, con Félix Ulloa fueron a presentar un recurso legal para invitar a la OEA a intervenir en, en todo este proceso que se ha llevado en contra de la organización de nuevas ideas de manera electoral, ¿verdad? Este, esperamos que en realidad la OEA tome cartas en el asunto y que actúen a la brevedad posible. Ahora, a mí me gustaría también leerle al público en general un detalle con respecto a la OEA. que es la OEA. Yo tengo ahorita en mi computadora la página oficial web de la OEA que es www.oas.org para que usted se tome el debido tiempo y se eduque de manera eficaz y pueda estar al tanto de todos los recursos que está haciendo uso nuevas ideas y que también todo el cuerpo humano de nuevas ideas tenemos que estar bien enterados. Ahora, dice, lo así, ¿quiénes somos la OEA? La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington DC de octubre de 1889 en abril de 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como sistema interamericano el más antiguo sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia la Carta de la OEA que entregó en vigencia en diciembre de 1951 posteriormente la carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires suscrito en 1967 que entró en vigencia en febrero de 1970 por el Protocolo de Cartagena de Indias suscrito en 1985 que entró en vigencia en noviembre de 1988 por el Protocolo de Managua suscrito en 1993 que entró en vigencia en enero de 1996 y por el Protocolo de Washington suscrito en 1992 que entró en vigor en septiembre de 1997 la organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus estados miembros como lo estipula el artículo 1 de la carta un orden de paz y de justicia fomentar su solidaridad rebustecer su colaboración y defender su soberanía su integridad territorial y su independencia hoy en día la OEA reúne a los 35 estados americanos independientes de las Américas y constituye el principal foro fundamental político jurídico y social del esmiserio además ha otorgado el estatus de observadores observador permanente a 69 estados así como la Unión Europea para lograr sus más importantes propósitos la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia los derechos humanos la seguridad y el desarrollo así que esos son los principales objetivos y propósitos con los cuales se ha creado la OEA que es la organización de estados americanos cuáles son los principales propósitos la democracia los derechos humanos la seguridad y el desarrollo de los estados miembros a la OEA así que muchísimas gracias por estar pendiente de esta transmisión esperamos que haya sido de mucha utilidad la denuncia pública que hacemos con respecto a la publicación en algunos periódicos más o menos oficiales por lo menos lo que es el diario El Mundo ustedes pueden entrar al sitio oficial web del diario El Mundo www.elmundo.esb vaya solicitele el periódico a la persona a la que usted está regularmente le comprando estos periódicos y solicitele el listado que ha hecho público el Tribunal Supremo Electoral que dice nuevas ideas partidos no organización hace el conocimiento público y aquí está todo tanto las secretarías como cada una de las personas que prácticamente firmaron y nos prácticamente nos confiaron su nombre y su número de DUI esperamos que en realidad el Tribunal Supremo Electoral no esté infringiendo el derecho a la clasidad de cada uno de estas 176 mil personas que firmaron en apoyo a la organización del partido Nuevas Ideas así que con esto me estoy despidiendo saludos no se olviden de la transmisión en vivo de la entrevista que va a hacer Marcelo Larín en su canal de YouTube La Nueva Revolución Nuevas Ideas en YouTube así que va a las 2 de la tarde de nuestro horario esperamos que Nayib Bukele al pronunciarse en esta entrevista realmente cubra todas estas incertidumbres que está generando no solamente el Tribunal Supremo Electoral sino que incluso los periódicos que regularmente maneja el Estado como medios tradicionales oficiales del Estado así que muchísimas gracias para despedirse compañero de Madrid Bueno les agradecemos su atención y esperamos que también ustedes tengan un análisis de esto y comenten porque esa es la parte democrática que tenemos que ir rescatando la participación a veces a las personas no les gusta pero la verdad es que es la forma de construir es la forma de generar opinión es la forma de evaluar lo que se ha hecho ¿verdad? Bueno muchísimas gracias saludos Dios me los bendiga Shalom no olviden la transmisión de Nayib Bukele a las 2 de la tarde en el canal de YouTube de Marcelo Larín La Nueva Revolución Nuevas Ideas nos vemos gracias